La 35 contó y forjó la historia de Paysandú. Operadores, informativistas, redactores, técnicos, dicotecarios, administrativos, cumplieron un fin social fundamental en el desarrollo de la comunidad y en la identidad sanducera. Esta es la resolución del Poder Ejecutivo 198-982 del 2 de marzo de 1982, donde la 35 fue clausurada, estuvo clausurada durante 40 días, por un manejo no muy claro, no sabemos si fue por expresiones vertidas en su momento, en un momento complicado, difícil, o por un mal manejo vinculado a los permisionarios de entonces. Pero lo cierto fue que por obra y efecto de los propios funcionarios de la época, y uno de ellos es quien está acá en sala, Ney Beltrán Belsarena, pudieron romper esa clausura interviniendo por sus puestos de trabajo, pero también por lo que representaba la primera radio del interior y la primera radio de Paysandú, como era la 35, y volver al aire 40 días más tarde, para restablecer ese servicio social tan importante que era el de la comunicación social, y en el cual, naturalmente, cuando uno iba a la sintonía de la radio, sentía solamente aquel espacio vacío, que rápidamente después, gracias al trabajo de, no solamente profesionales que intervinieron en su momento, colegas abogados, sino también de los propios funcionarios de la radio, que fueron quienes, en definitiva, defendieron la libertad de expresión y pudieron volver a poner en el aire a la CW35 Radio Paysandú, la radio sin fronteras.